En esta supuesta toma de rehenes que se llevó a cabo allí en una pensión de 1 de mayo al 1900, casi Juan de Garay, para que ustedes tengan en cuenta de lo que había ocurrido y está Julián Brochero allí con imagen y ya viene frente de lo que es el lugar de los hechos, donde ocurrió una pensión, donde vive gente humilde, donde una persona de 50 años habría afectado un disparo de arma de fuego. Juli, te vemos y te escuchamos. Bien, Alejo, retomamos nuevamente el contacto y para ampliar información acerca de lo sucedido, tenemos entendido que no llegó a ser una toma de rehenes, sí hubo una discusión aparentemente entre los dueños aquí de esa pensión y este muchacho de unos 50 años aproximadamente, quien es inquilino justamente de este domicilio en 1 de mayo al 1900, y que bueno, tras una discusión, como decíamos, con la dueña, empezó a efectuar disparos. Tenemos la información de que al menos fueron 3 disparos de arma de fuego y que luego se encerró en su pieza, lógicamente la dueña dio aviso a la policía que rápidamente vino y terminó deteniendo a este hombre. Bueno, le vamos a agradecer a una de las vecinas de aquí de la zona, que lógicamente conoce los movimientos de esta pensión y que nos va a ampliar mayor información, no la vamos a mostrar, tampoco le vamos a decir su nombre, por resguardo lógicamente, pero le vamos a agradecer un minuto. Bueno, ¿qué puedes comentar acerca de esta pensión? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los movimientos? Si lo conoces justamente a este hombre. Mirá, es una pensión, pero súper tranquila, jamás, Aristurio, jamás hay ningún tipo de problema, con decirte que cuando llegó la policía nos sorprendimos y pensamos que había sido un error. Vive poca gente y bueno, no, a este señor no lo conozco, vive ahora 3, 4 años acá, pero no tengo mayor información sobre él. ¿Qué conoces a la dueña? ¿La dueña ha tenido contacto? ¿Cómo la viste? ¿Cómo la notaste después de lo sucedido? Mirá, la conozco a Zuni, que es la dueña, y estaba muy mal, temblaba, ella estaba operada hace poquito, y tenía miedo de que le subiera la presión, y además de seguida vino la ambulancia, la atendieron, le dieron un calmante, y bueno, está un poquito mejor. Una de las personas que estaba adentro, que es Juan Carlos, que también es una de las personas que hace 25 años más o menos que vive acá, sufrió un pico de reacción, fue internado por un par de horas aproximadamente para que lo controlen, lo medicaron, y bueno, y el resto, no sé. Muy poco de lo que pasó en sí. Claro. ¿Por qué se dio esta situación, más que no? Sí, no, no, lo que sé, me lo contó Zuni, y me lo contó Juan Carlos, empezó de la nada una discusión, el hombre con un arma, a amenazarlo a todos, indiscriminadamente, y la policía desde afuera, gracias a Dios que Zuni pudo llamar al 911 a tiempo, en una distracción, el marido de Zuni, que tengo entendido según lo que me contó ella, lo logra empujar, y ahí es donde la policía que estaba desde afuera controlando los movimientos a través de la ranura de la cerradura, ingresa y lo pueden producir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una zona muy tranquila, estamos al metro del Ministerio de Salud, y que normalmente esta zona del centro, los fines de semana, es muy tranquila, no sé si sucede nada. Es verdad, es una zona súper tranquila, y sobre todo los fines de semana, y más en este lugar, que es un lugar que nunca sucede nada, es gente grande la que vive en el lugar, poca gente, y tranquila. Estuviste acompañando a este señor Juan Carlos, ¿cómo se lo encuentra? Sí, lo acompañamos en la ambulancia, porque cuando vino el 107 a hacerle el control acá, tenía 23 de presión, y bueno, me pidió que lo acompañe hasta el sanatorio diagnóstico, que allá lo voy a dar, y bueno, estaba asustado, lloraba, es un hombre grande, y lo medicaron enseguida, así que supongo que ya estará recuperándose. Bueno, por último, agradeciéndote, ¿alrededor de 50 años tiene esta persona? Sí, 45, 50 años, la verdad que no te sé decir. ¿Y en él no notaba nada raro, no era normal? Sí, 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 la verdad que no tenía trato con él, no lo conocía ni siquiera sé su nombre, pero bueno, dije que a veces uno se sorprende. Bueno, muchísimas gracias por este minuto. De nada, de nada, gracias a ustedes. Ahí estaba Alejo, la palabra de una de las vecinas, que estuvo aquí en el lugar, observando la situación, y hasta vez más, acompañado justamente a este hombre mayor, marido de la propietaria de esta pensión, donde comenzó justamente el conflicto, y bueno, el dato que tenemos, y la hipótesis que se maneja es que este hombre estaría alcomisado, y que bueno, terminó efectuando los disparos, después de esta discusión que se dio, hablamos de hablar en potencial porque falta confirmación, pero aparentemente estaría debiendo varios meses de alquiler, y bueno, los dueños fueron a reclamarle que el pago justamente mensual de esta pensión, y bueno, por su estado, terminó discutiendo, quizás hubo alguna agresión, y comenzó a efectuar disparos y se terminó encerrando en su pieza. Después ahí, en el llamado 911, por parte de la propietaria, también lo comentaba la vecina, rápidamente el accionario policial, sobre todo de la motorizada, luego han echado los móviles policiales, y terminan ingresando a domicilio, y deteniendo a este sujeto de alrededor de los 50 años. En algún momento, independientemente de la reacción de esta persona de alrededor de 50 años, de este masculino, que se haya encerrado en su habitación, ¿existió en algún momento esto de impedir a la gente que está allí dentro de la pensión salir de la misma, Juli? Tenemos entendido de que no, de que no llegó a hacer una toma de renes. Sigue una fuerte discusión, los disparos de arma de fuego existieron, tenemos la data de que al menos fueron tres, más de uno seguro, pero que no llegó a hacer una toma de renes. Él mismo se encerró en la habitación y que no se llevó con él a nadie, ni a la propietaria, ni a ese hombre mayor. Consigo sería conmigo mismo, ni que fue una toma de renes, y que se encerró solo en su habitación, y por eso reiteramos, no llegó a hacer una toma de renes, que fue la primera información que tuvimos. Sigue una discusión, y aparentemente todo indicaría de que fue una discusión porque los dueños vinieron a recriminarle el tema del pago de la e-tealer, que está debiendo desde hace varios meses. Es lo que tenemos entendido. Juli, lo otro para ir ya descartando, y para que la gente que recién llega a encender la radio entienda bien lo que ha ocurrido. Descartamos entonces toma de renes, o al menos no tenemos esa confirmación. En realidad, no tenemos la confirmación de que allí haya sucedido. Al cual, esto otro que nos decían que había una persona con un poso posoperatorio que tuvo que intervenir personal de la salud y llegarse a una ambulancia, quedaría descartado porque sería más lo de la descompensación de la propia persona que estaba dentro de la pensión, ¿no? No, no, no. Confirmamos el poso operatorio por parte de la dueña. Lo que hizo lo confirmamos. Pero confirmamos también que no fue ella quien se descompensó, sí su marido, sí su marido, también un hombre mayor, de un poco más de 60 años, estaban hablando los dos. Y ese señor sí fue trasladado por parte del personal médico que llevó aquí al lugar. El hombre ese sí. Por suerte tenemos entendido que ya está bien, se ha recuperado, y la dueña en estos momentos está trabajando dentro del lugar como testigo y dando declaraciones de lo sucedido porque han llegado los peritos hace un ratito nada más. Pero confirmamos, el poso operatorio lo confirmamos por parte de la dueña, pero no fue ella quien se descompensó, sino su marido, quien sí fue trasladado a un sanatorio aquí cerca, y que ya estaría bien, ya estaría recuperado después de la situación que tocó vivir. Bien, vamos armando una historia que ha sido en la tarde-noche de Santa Fe Julián y que ha conmocionado a esta parte sur de la ciudad. Estás a nada del Ministerio, allí del Ministerio de Educación o Seguridad de Salud, hay comercios, y hoy, en la otra ubicación que mostrabas, era un edificio que había allí, yo hacía disparos de arma de fuego, negocios, tranquilidad en esa zona, no es tan fluido el tránsito. La verdad es que ha sido una tarde-noche muy movida, y que ha roto la tranquilidad habitual que nos cuentan los propios vecinos, que tiene la misma cuadra, pero teniendo en cuenta la misma pensión, que no se ha dado, no hay antecedentes de hechos de violencia, o de disturbios, se puede convivir tranquilamente dentro de la pensión, Julián. Tal cual, hemos hablado mucho con los vecinos de aquí, de la zona, y todos coinciden al mismo rato, que es una pensión muy tranquila, donde los propietarios son gente mayores, vive gente humilde, y que este hombre, aparentemente hace unos 3-4 años que está alquilando en el lugar, que nunca ha tenido problema con nadie, y que realmente sorprendió la situación, es más, recién escuchábamos esta banda de la vecina, de que quizás se habían equivocado, de que acá no pasó nada, porque estamos hablando de una zona céntrica que en los fines de semana, prácticamente no sucede nada, y de un momento a otro, llegaron una gran cantidad de parulleros, se cortó la circulación, no dejaban para nadie, una situación realmente de mucha tensión, y por eso todos los vecinos, sin entender, y de lo que estaba pasando hace prácticamente una hora y cuarto, por eso la conmoción, y sobre todo el estado de sorpresa, de todos los vecinos, y mientras estábamos aquí, todos pasaban, miraban con mucha miración, y nos preguntaban, ¿qué pasó? ¿qué pasó? porque no llegaban a entender la situación, teniendo en cuenta de, bueno, justamente que es una zona muy tranquila, sobre todo los fines de semana, y todos también coinciden al relato de que es una tensión donde nunca ha habido problemas en el último tiempo, sobre todo eso, la mala tensión. Pero bueno, la información, y un poquito vamos a armar la compleja de esa, como decís en esa, de que esta persona alcoholizada, tuvo la discusión con los propietarios, y bueno, terminó afectando disparos de arma de fuego. Bueno, claro, porque conmueve la situación, la tranquilidad del lugar, lo que, primero la tranquilidad de fuera de la pensión, no lo que es esa cuadra, lo que aseguran los vecinos que es pura tranquilidad. Ahora ya, una vez, hablando de la tranquilidad del lugar, hay que hablar de lo que fue dentro de la pensión, por eso vamos armando el romp cabeza de a poquitito. Una persona de 50 años, en una situación donde había supuestamente ingerido alcohol, se le va a reclamar los dueños de la pensión, obviamente, el pago de alquiler que viene bastante trazado, y allí, allí es donde se efectúa, o se eleva la discusión, donde termina con, al menos, un disparo de arma de fuego. Hay, Julián de registro. Uno solo hay, al menos. Al menos uno. Sí, tenemos un pedido que son más de uno, pero bueno, resta confirmar, por eso están los peritos adentro, pero tenemos que, información que serían más de uno. Un paro de respeto. Y, bueno, después también acá, va a querer ver cómo este hombre porta un arma de fuego, cuáles son las, las pericias, lo que arroja una pericia psiquiátrica, ¿no? Y, Alejo, sí, eso quería apuntar, porque nos han contado de que no ha sido trasladado la primera, si no lo incluyen. En un rato vamos a tener más información, pero para ser revisado por los médicos. Bien. Hemos entendido que ha sido llevado a discurso indirectamente con ese patrullero que mostrábamos hoy temprano. Claro, es esto lo que les contamos, ¿no? Con Julián, primero nos enteramos. Julián llega al lugar y ahí empezamos a armar este rompecrecio que la verdad, no salimos de, de, de nuestro asombro, imagínense ustedes los propios vecinos, irrumpiendo la tranquilidad, escuchan disparos de arma de fuego, una discusión dentro de una pensión, generalmente tranquila, donde la convivencia, no digo con el barrio porque es muy amplio, pero digo en la cuadra, que ahí, además hay que decir, hay una panadería de una marca muy conocida, donde se deben encontrar habitualmente todos los vecinos, yo imagino, después hay un fútbol 5, bueno, por ahí viene más gente más de otros lugares, pero la panadería debe ser un punto cabe, este, Juli, donde se deben encontrar los vecinos, no, seguramente no, no sé si van a hablar la empleada de la panadería, porque por allí no les permiten estar trabajando y demás, pero seguramente, se preguntan a la materia que ahí se juntan todos los vecinos, como cualquier panadería de barrio, mi querido Juli, y salen de una tarde noche de sábado habitual, del descanso tal vez, de estar más tranquilos, al escuchar que se efectúan disparos, así que fuimos armando el rompecabezas, llega Juli, y ahora en esta segunda salida, ya mostrando lo que es la pensión, la pensión donde viven allí familias humildes, donde se lleva a cabo como toda pensión con normalidad, donde sí confirmamos entonces que hay una persona, una mujer, que está allí alocada, y luego de un pozo postoperatorio, y que bueno, esto suma también a lo que es mantener la calma y la tranquilidad, sabiendo lo que es estar operado, Julián, lo que uno quiere es estar tranquilo, al menos en su habitación, en su cama, y que no haya ningún disturbio, ¿no? Sí, sí, además la hemos visto a las señoras, ayer justamente de los filios, mientras estaban aquí con todos los efectivos policiales, de bata, como una jornada normal, dentro de su casa, y bueno, que termina con esta situación, que como bien lo comentabas, nos deja de asombrarnos a todos, y principalmente a todos los vecinos aquí, por ser un fin de semana, y un día totalmente normal, y mucho sorprendidos con lo que ha pasado, pero bueno, aquí en el lugar siguen trabajando los periodistas, solo en un ratito vamos a ir para el hospital de Cushy, para tratar de tener un poco más información de lo sucedido, y además estamos bajando quizás otra noticia grave, acerca de un accidente en zona de las flores, así que vamos a seguir recabando información en un sábado, muy movido, muy movido, porque prácticamente ya hemos tenido dos hechos lamentables, y bueno, que viene así, este sábado, cargado de información, y de estos hechos policiales, y de siguiente día. Juli, lo último, veo que está la camioneta de investigaciones allí, llevando a cabo todo lo que tiene que ver con Príncipe, por ende, sigue cortado el tránsito. Sigue cortado el tránsito, Alejo, en las intersecciones que mencionábamos, primero de mayo y Juan de Garay, y también cuatro de enero, y Juan de Garay, son los dos puntos que están cortados, y realizando debidos. Primero de mayo y Juan de Garay, y cuatro de enero y Juan de Garay, son las dos esquinas, en este momento está el personal policial con su camioneta, realizando los debidos, hasta que termine el operativo, o el procedimiento, y yo te digo, va a llegar un ratito más, para que finalice todo aquí. Juli, ha sido, como siempre, un placer, este gran laburo, gran laburo amigo, la verdad, hay que llegar hasta ahí, lo más rápido posible, para contarles como único medio, móvil en vivo, único medio en vivo, desde el móvil, trabajando, Aire Santa Fe, la importancia de los móviles, la importancia, de la credibilidad de un medio, como Aire Santa Fe, te mando un abrazo grande, y hasta el próximo contacto. Dale Alejo, en un ratito, volvemos a conectarnos, un abrazo siguiente. Juli, en Brochero, allí con más información.